Soy la madre de dos pacientes con el trámite del dengue aquí en el hospital de Terrobatán y yo le estoy pidiendo a todas las autoridades y a los políticos que por favor colaboren con la sala de dengue con aires o ventiladores porque los calores que hay son bien difíciles durante el tiempo de 12 mediodía es súper caliente y el momento que lo que ocurrió el día de ayer también fue muy difícil y la señora estaba en una angustia terrible, el señor no tenía un ventilador y todo eso al momento que la señora murió todo eso lo estaba agotando a él ¿A qué hora muere la señora? La señora murió como de 7 y 15 de la noche Ahora lo que están pidiendo ustedes es que si pueden donarles abanicos o aire acondicionado Sí, estamos pidiendo aquí como madre de pacientes que soy que donen ventiladores o aire acondicionado porque las salas no tienen ventiladores, los que están son de algunos pacientes y de unos a otros nos ayudamos a parar los sofocantes Sí, súper sofocantes a las calores Les pedimos, uy, en las noches más terribles Les pedimos esto a todas las autoridades y principalmente a los políticos que ayuden al hospital y a esta sala especialmente